La nación de Líbano ha estado sumida en una profunda crisis desde el pasado 23 de septiembre, cuando una serie de bombardeos aéreos masivos perpetrados por Israel han dejado un saldo devastador de más de 1.900 muertos, así como miles de heridos y desplazados. Ante esta situación crítica, Irán y Rusia han decidido enviar ayuda humanitaria al país para brindar apoyo a la población afectada. Irán, por su parte, envió un cargamento de 10 toneladas de alimentos y medicamentos como parte de su asistencia a Líbano. Esta ayuda llegó coincidiendo con la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Arakshi, quien encabezó una delegación que incluía diputados y el presidente de la Media Luna Roja. La llegada de esta ayuda representa un gesto de solidaridad por parte de Irán ante la grave situación que enfrenta el Líbano. Por otro lado, Rusia también contribuyó a la ayuda humanitaria al enviar un avión de transporte militar, 276 con 33 toneladas de alimentos, artículos de primera necesidad, medicamentos y generadores de energía móviles. El embajador de Rusia en el Líbano, Alexander Rudakov, hizo hincapié en la precaria situación en la que se encuentra la nación árabe agravada por la escalada de conflictos en la región. La llegada de la ayuda humanitaria de Irán y Rusia al Líbano ha sido recibida con gratitud por parte de las autoridades libanesas y la población afectada.